Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la Séptima Semana de Pascua Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Higno. Contigo sube el mundo cuando subes, y al son de tu alegría matutina, nos alzamos los muertos de las tumbas, salvados respiramos vida pura, bebiendo de tus labios el Espíritu. Cuanto la lengua a proferir no alcanza, tu cuerpo nos lo dice, oh traspasado. Tu carne santa es luz de las estrellas, victoria de los hombres, fuego y brisa, y fuente bautismal, oh Jesucristo. Cuanto el amor humano sueña y quiere, en tu pecho, en tu médula, en tus llagas, vivo está, oh Jesús glorificado. En ti, Dios fuerte, hijo primogénito, callando el corazón lo gusta y siente. Lo que fue, lo que existe, lo que viene, lo que en el Padre es vida incorruptible, tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega, tú nos haces presente la esperanza, tú que eres nuestro hermano para siempre. Cautivos de tu vuelo y exaltados, contigo hasta la diestra poderosa, al Padre y al Espíritu alabamos, como espigas que doblan la cabeza, los hijos de la iglesia te adoramos. Amén. Salmo 84 Antífona Tú nos devuelves la vida, y tu pueblo, Señor, se alegra contigo. Aleluya. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has refrenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado, o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz, a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú nos devuelves la vida, y tu pueblo Señor se alegra contigo. Aleluya. Cántico de Isaías Antífona Confiamos en el Señor, Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiamos en el Señor. Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. Salmo 66 Antífona La tierra ha dado su fruto, que canten de alegría las naciones. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que lo teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tierra ha dado su fruto. Que canten de alegría las naciones. Aleluya. Lectura breve. Hechos capítulo 13. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros les damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros. Sus hijos resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo II. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. El Señor resucitó de entre los muertos, como había dicho. Alegrémonos y regocijémonos todos, porque él reina para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor resucitó de entre los muertos, como había dicho. Alegrémonos y regocijémonos todos, porque Él reina para siempre. Aleluya. Preces Glorifiquemos a Cristo el Señor, que nos prometió enviar el Espíritu Santo, que procede del Padre, y supliquémosle, diciendo, Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Que tu palabra, oh Cristo, habite en toda riqueza en nosotros, para que te demos gracias con salmos, himnos y cánticos inspirados por el Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Tú que por medio del Espíritu nos hiciste hijos de Dios, haz que unidos a ti, invoquemos siempre al Padre por medio del Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Haz que obremos guiados siempre por tu sabiduría, y que realicemos nuestras acciones para gloria de Dios. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Tú que eres compasivo y misericordioso, concédenos estar en paz con todo el mundo. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.